Lo último que nos quería ver, entonces, por fin, es la adición y sustracción de polinomios, pero esta vez visto desde las fracciones algebraicas. Entonces, vamos a distinguir dos casos principales para cuando tengamos que sumar y restar expresiones algebraicas, y van de la mano con el aumento de la dificultad. Tenemos entonces el primer caso que corresponde a la adición y sustracción de expresiones algebraicas con igual denominador, y eso es súper simple, porque lo único que hay que hacer es simplemente mantener el denominador y sumar el numerador, como lo hacíamos con fracciones normales, o sea, yo tenía dos tercios más un tercio, yo dejaba el denominador igual y sumaba dos más uno, y eso me daba tres, y esto es equivalente a uno. Vamos a hacer la misma idea, pero ahora nuestro denominador va a ser un polinomio. Independiente de lo que haya en el numerador, o sea, esto puede tener un x cuadrado, un y, etc., lo que pueda tener, lo que hay que hacer es primero fijarse en el denominador, en este caso yo confirmo que son el mismo denominador las tres expresiones que están acá sumadas o restadas, y como son la misma, lo único que hago es volver a escribirlo y escribir arriba, por ejemplo, 9 más 7 menos 10, y eso me da 6. Ahora, si es que esto hubiera tenido un más x, un menos x, por acá dando vueltas, lo único que hay que hacer es mantener, sumarlo también, pues haberlo agregado acá, y no cambia la metodología para resolver estos problemas. Pero, como bien les comenté, el caso número 2 es el caso que es un poquito más complicado, porque es cuando vamos a tener principalmente distinto denominador. ¿Cómo yo sumo resto, fracciones con distinto denominador, cuando estamos hablando de expresiones algebraicas? Entonces, primero, es igual que cuando nosotros sumábamos fracciones, pero la diferencia es que vamos a calcular el mínimo como un múltiplo, pero no de números, sino de expresiones algebraicas. Lo que hay que hacer es que una vez que nosotros tenemos el mínimo como un múltiplo, que en este caso es distinto a lo de la tablita que le enseñamos la vez pasada, lo que hay que hacer es amplificar cada término de la expresión algebraica, de manera que tengan el mismo denominador. Y una vez que obtenemos el mismo denominador, podemos sumar o restar como en el caso anterior. Veamos con un ejemplo, se va a entender mucho, mucho más lo que queremos decir. Digamos que nos dicen, queremos restar x más 7, dividido en x menos 2, menos x cuadrado menos 5x, x cuadrado menos 4. Entonces, lo primero que hago es chequear que el denominador sea el mismo, y notamos que no lo es. Entonces, la idea es multiplicar alguna de las dos fracciones, o ambas, para que tengan el mismo denominador. Notamos que el segundo no es cualquier expresión, x cuadrado menos 4 es lo mismo que x más 2 por x menos 2. ¿Qué implicaría entonces que sea esto? Significa que si yo quiero obtener el mismo denominador, tengo que multiplicar por simplemente x más 2, y así obtengo el de al lado. O sea, si yo multiplico por x más 2 arriba y abajo, obtengo el mismo denominador en ambas fracciones. Y eso es lo que hacen acá. Multiplican entonces arriba y abajo por x más 2. Entonces, una vez que yo tengo el mismo denominador, la idea es resolver obviamente el numerador que está acá, que en este caso hay que hacer lo de siempre, este por este, más este por este, y luego este por este, más este por este. O sea, x cuadrado, más 2x, más 7x, más 14, porque 2 por 7 es 14. Y luego, que ya tenemos todo escrito en sumas y restas, lo dejamos como una gran fracción, que corresponde a esta que está aquí, que tiene el denominador x cuadrado menos 4, y obtenemos que esto es x cuadrado más 9x, porque sumamos el 2x más 7x, me da 9x, más 14, menos, ojo, este menos multiplica todo, entonces eso significa que x cuadrado cambia de signo, y también este, o sea, me va a quedar menos x cuadrado, y este era menos, y menos por menos me da más, más 5x. ¿Qué es lo que hay que hacer después? Simplemente resolver. x cuadrado menos x cuadrado me da 0. Luego, 9x más 5x me da 14x. Y luego, le sumo simplemente 14. O sea, esto es equivalente entonces, a que si yo factorizo por el 14, que es el término común, me va a quedar que esto es 14, factor de x más 1, y esto aún lo podemos escribir de forma más bonita, esto puede quedar 14, factor de x más 1, dividido en x más 2, y x menos 2. Y con eso, nosotros terminamos de restar estas dos fracciones. En general, el mínimo común múltiplo entre dos o más expresiones algebraicas corresponde a la expresión de menor grado, que es divisible por todas las expresiones involucradas. Hay que tratar de dejarlo todo similar, multiplicando entonces, en este caso fue suma por diferencia, para dejarlo igual, y con eso estamos listos. La científica de esta guía, a mí me interesa mucho, porque es una científica joven chilena, que está actualmente investigando, se llama Millarca Valenzuela, y hace algo que yo creo que muy pocas personas investigan hoy en día. En particular, ella es geóloga, y ella está encargada de principalmente estudiar, y hacer el seguimiento de meteoritos que llegan al desierto de Atacama. Eso no es muy común, y no es como que el desierto de Atacama tenga un privilegio por sobre el resto del mundo para que caigan meteoritos. De hecho, es más común que se busquen meteoritos en Atacama, en la Antártica, por la simple razón de que en el desierto de Atacama, al ser meramente tierra muy seca, un meteorito al caer, que caen en cualquier parte del mundo, es muy fácil de identificar, porque es un mineral que no está presente en la tierra. Les dejamos invitados a leer sobre su biografía, y también estar atentos a lo que pase con ella, porque es muy probable que siga trayéndonos muy buenas noticias relacionadas con ciencia. Esa fue toda la clase que corresponde a productos notables, factorización y simplificación algebraica. ¡Nos vemos!